El partido de Jota El partido de Jota El partido de Jota El partido de Jota Imagino que dolido por lo que fue la derrota y en lo personal contento por haber debutado en un Clásico Si la verdad que sí este partido fue muy lindo jugar para cualquier jugador pero bueno, me hubiese gustado llevar los 3 puntos para casa no se pudo dar y bueno vamos a tener que seguir así tratando de pensar en lo que viene en Olimpio Se te vio jugando, a lo mejor, dando todo, jugándote la vida en cada pelota, como sos ya uno que te conoce de inferior y lo demostraste día a día, y en este partido lo demostraste aún más, cuando Damián te jugó con 3 en la línea espensa, jugaste a todos, lo demostraste por el equipo. Sí, la verdad que sí, porque como yo siempre dije, yo lo siento a los problemas, como cualquier hincha, porque pasé muchas cosas acá y bueno, traté de dejar, de hacer todo lo que yo pude. El equipo estaba cerrado, era... Habíamos que hacer así, cada vez que hacía el gol iba, pasé una mayor chance de ganar, nosotros no la metimos, ellos la que le quedaron la metieron, y bueno, este resultado. ¿Crees que ese jugador fue más que Durón? No, no, para nada, creo que la más clara, la tuvieron a suelo, ellos como te dije, aprovecharon la que tuvieron y bueno, vamos a llegar. ¿En algún momento se subestimó el rival? No, 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 subestimaron no porque sabíamos a qué nos enfrentábamos, sabíamos que el rival estaba descendido porque era el partido para ellos y para nosotros también, así que la verdad que es una lástima porque aunque sea queríamos llevarnos juntos. ¿Cuánto peso tuvo las dos lesiones rápidamente en el primer tiempo a salir de Carvalho y de Canele del equipo? Y la verdad que sí, incluye porque por ahí está un cambio que uno no tiene planeado y vas a hacer los cambios de inmediato, que más es el cambio que en definitiva después te puede dar la victoria, pero los que están ahí están para jugar, están todos para jugar, le tocó entrar, le hicieron bien así que ya está. Bueno Pablo, te están apurando, te dejo que te vayas tranquilo y bueno, a cambiar la cara para la próxima semana. Dale, dale, más de la próxima semana.